¿Cuánta gente la que movilizaron? Pero ya logró pasar, está aquí, Tihuatlán, Papantla y San Rafael están en Vega de la Torre, en Gutiérrez Amoros se quedó el de Izcatepec, el de Chiconamel por ahí está también, no lo ubicamos, el de Izhuatlán del sureste está en Acayucan, ahí se quedó retenido en la madrugada y fue desalogado el autopista por la marina y el de Izhuatláncillo lo bloquearon aquí por Pasaduejas y yo tengo imagen donde ellos vienen caminando hacia Galapá. ¿Oye, reciben alguna amenaza así como una invitación que no vinieran? Por supuesto, la sugerencia es no te metes en problemas, tienes pendientes, no vengan, lo mejor es que no hagan la protesta, la gente de política regional que estuvo hablando los alcaldes, de diferentes, así es, en ningún momento ofrecieron, oigan, vengan, vamos a dialogar, a un alcalde le dijeron, tu gente no pasa, pero tú llégate allá solito y ahí te atendemos. Obviamente, algunos les han dicho, si te deben, te llevamos con el sopilote, te toman la foto y te pagamos. Oye, entonces, ya no se van a manifestar, o sea, no, ya no van a manifestar. Pues es, estamos impedidos para poder estar aquí, no, obviamente vamos a ver qué acciones, ahí viene llegando Jalcomulco, miren, y obviamente, esto no se para, lo estaremos haciendo. Obviamente, no lo descarto, ahorita lo vamos a ver, ahí viene Jico también, viene Jico Camino, viene Banderilla, pero lo que hicieron ellos es evitar que salga la luz pública, la denuncia de que se les han retenido recursos. ¡Gracias!